La manera en la que he llegado a obtener de alguna manera un alto interés por esta corriente, por esta unidad y cómo me motivó a poder investigar esto, surge desde varias aristas, la más importante es de que me haya gustado desde siempre los principios o los antecedentes o los referentes de esta corriente pictórica, el faubismo, el expresionismo alemán y varias otras corrientes que van de alguna manera sembrando poco a poco a través de las manchas, de la impronta del color, de la manera del alto contraste y de las armonías que ponían en sus obras, una forma en la cual yo me identificaba, entonces era muy importante entender esto. Antes de esto yo había hecho bastante neuroarte, comencé a entender mucho el aspacionismo y mezclaba varios colores y de una manera completamente impredecible, yo me imaginaba, comencé a investigar y me di cuenta que el realismo espontáneo era una corriente que de alguna manera fue ya desde los años 80, 90 creada por varios artistas que se autodenominan, los creadores del realismo espontáneo como Boca, que es un pintor austríaco. ¿Cómo uno comienza a crear una obra que se considere parte de la corriente del realismo espontáneo? Lo más importante de cómo uno comienza con este trabajo, con este proyecto, es haciendo todo lo que no se hace normalmente. Aquí no existe un proceso de bocetaje, aquí no existe un proceso de trabajo previo, aquí lo que existe es un ejercicio libre de creación, en la cual muchas veces dejamos a un lado lo que se hace en otros trabajos, una serie de trabajos de 30, 40, 50 bocetos previos, obras en mediano formato, en pequeño formato que sean un previo de la obra final, aquí eso no existe. Aquí lo que existe es una paleta cromática, en mi caso yo utilizo una paleta mínima de 5 colores, los 3 colores primarios, el blanco y el negro para tener luz y sombra. Y solo dejo que las cosas fluyan, de alguna manera hago que la música me influya, que la música me inspire. Claro, tengo un modelo previo, que en este caso puede ser, como es la colección de Ecuador, un escenario geográfico de mi país, o puede ser alguien a quien yo admire, o puede ser alguien a quien yo quiera inmortalizar. Y teniendo estas dos cosas, comienzo junto. Lo primero que yo hago cuando pinto una obra que es de la corriente del realismo espontáneo, es comenzar a aplicar armonías yuxtapuestas. Si pintaré por un lado rojo, por otro lado pintaré azul. Si pintaré por un lado naranja, por otro lado pintaré un celeste. Si pintaré verdes, por un lado, por otro lado habrán magentas. Si pinto violetas, por un lado, por otro lado habrán ocres. Y juntando estas armonías contrastantes como un primer soporte, luego solo a pesar de colocar mínimas manchas, yo trato de que cada mancha valga la pena y comience a detallar una obra más pulcra, una obra más pulida, una obra que haga sentir lo que yo estoy viendo. Lo que ustedes ven cuando ven una obra mía es lo que yo estoy viendo, es lo que yo estoy sintiendo. Y eso es lo que trato de hacer cuando creo una obra de la corriente del realismo espontáneo. Después de eso ya dentro de la parte técnica, adjuntaré en la parte final una gama cromática más avanzada de colores, colores que no podré sacar en ese momento, cobaltos, magentas intensos, verdes fosforescentes, blancos intensos, que hacen que las luces y las sombras se destaquen más. En estas obras la sombra jamás es negra, la sombra negra no existe. Si es que el cuadro tiene una tonalidad roja, la sombra será azul, la sombra será celeste, la sombra será una armonía contrastante, que es lo más interesante. Y el último de esto, obviamente, la obra será firmada y con un proceso de sellado estará lista para ser expuesta, para ser enmarcado o para poder viajar a cualquier parte del mundo. Ese creo que es el proceso más importante y un proceso muy íntimo también, en el cual uno se autodescubre, se autoencuentra. Lo lindo de este ejercicio pictórico es que yo nunca sé cómo va a quedar la obra. Tengo una idea de lo que está en la cabeza, tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo un referente gráfico que es mi pretexto para hacer sentir a la gente lo que siento ese rato, pero yo no sé hasta cuando la obra esté terminada lo que va a quedar. Y eso es muy importante, que estamos haciendo magia cuando creamos una de estas obras y lo que yo estoy creando ni yo mismo sé hasta que está terminado. Y le doy a la gente la oportunidad de que miren algo tan fresco, tan contemporáneo, que ni el mismo artista supo que iba a salir al momento de la creación. Y creo que es lo más importante de esta corriente. Cuando yo pensé en crear un manifiesto sobre esta corriente de la vida espontánea, hago un llamado directo a varios actores sociales, a varios actores de la plástica, de Ibarra, de Imbabura, del Ecuador o del mundo, que se sientan atraídos por demostrar que ahorita que la parte está dominando a veces el mercado del arte, que el arte VIP está tratando de ser cada vez más incursivo en las bienales, en los certámenes mundiales de arte, que cada vez nos dejan más a un lado a los artistas que defendemos la plástica, que defendemos la pintura hecha con un pincel, que defendemos el trabajo hecho en un bastidor, o un trabajo tal vez performático en el momento de ejercer una pintura en vivo. Y es ahí cuando nos damos cuenta que tal vez no está caduca, que no es un arte caduco la pintura, que es un arte que se sigue reinventando y en la vida espontánea la mejor oportunidad y la mejor ocasión para reinventar un trabajo tan milenario que ha existido hace miles de años en cuevas, como las cuevas de Cantabria, como las cuevas de Las Caos, y tan moderno como que un niño a los 2, 3 años de haber nacido ya puede comenzar a hacerlo. Eso es lo lindo, lo fantástico del arte, y es lo que yo quiero de alguna manera que la gente sienta cuando pinto una obra que sea parte de esta corriente. ¡Gracias!